Hola, ¿aquí nos tenéis? Sin nada que hacer un doblego por la mañana. Esta es la bajada por debajo de la línea eléctrica. Es una piedra muy delicada, piedra muy suelta. Sí. Levántalo, levántalo. No puedo. Ya está, ya está. Hostia, que un grus, tío. ¡Vada! ¡Vadí en tonic! ¡Corsé, cocié! ¡Corsé! ¡Vadí en tonic! Si, si Por abajo Por arriba ¡Por el medio! ¡Ay, que se abre! ¡Ay, que yo no hice ballet! Oye, pues es la mejor opción, eh Bueno, una zona de camino muy curiosa Porque está como escalonada en la roca Un escalonado entre natural y fabricado por el hombre Sí señor, sí señor Ahí, ahí Subiendo Con potencia Con potencia Dejamos bien definido ¡Ah! Ah ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! ¡Derrapando en las curvas! ¡Sí, señor! ¿Ha parado? No. Luego lo edito. A ver si está el piloto. Sí. Tiene que estar el piloto rojo ahí metiéndole, ¿vale? Sí. Perfecto, muy bien. Pero fíjate, José, este camino está en la pared del Signe. Ya me fijo, ya. Mira, mira, hay otra fiesta. Y otro, y otro. Estamos ganando antuna. Y la saco. Bueno, aquí nos tenéis. A Ramón a mí, un domingo. Lo que hemos adquirido en Navidad así sin quererlo ni beberlo. Corriendo por el cielo. Bueno, y esto es el kilómetro 15. Estamos ya a cinco kilómetros de la... No queda nada. No queda nada. No queda nada. Y el camino aquí es... Este es el careto que se me pone después de dos horas y media de patear. Sí, eso es el mismo, ¿no? Sí, esto es el mismo, ¿no? Ya ves, cómate, cómate. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias.